La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó la tarde de este miércoles que activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, conformada por la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Morelos. En los últimos tres días, se ha mantenido la influencia de un sistema anticiclónico sobre el centro del país, que se intensificó el día de hoy, generando cielo despejado, alta radiación solar, temperatura máxima de 30 grados centígrados y viento débil, con la consecuente acumulación de contaminantes, explicó la comisión. El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México informó que las condiciones meteorológicas han propiciado de moderado a significativo estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y formación del mismo ocasionando calidad del aire de mala a muy mala.